Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres lo matarán y tres días después de su muerte resucitará pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó de qué hablaban en el camino ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande entonces sentándose llamó a los doce y les dijo el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos el servidor de todos después tomando a un niño lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí y el que me recibe no es a mí al que recibe sino aquel que me ha enviado palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos estamos ya en esta semana continuando nuestro tiempo ordinario tiempo ordinario quiere decir en la vida de todos los días que tenemos que mostrar tenemos que vivir tenemos que llevar adelante nuestra vida de cristianos nuestro seguimiento de Jesucristo todo lo que nosotros aprendemos entre comillas digamos así a través de nuestro calendario litúrgico los dos momentos fuertes la encarnación que es la navidad el pequeño tiempo las semanas que tuvimos en este año tuvimos seis semanas del tiempo ordinario y luego después que continuamos después de la pascua toda esa preparación de cuaresma pascua el tiempo pascual y ahora volvemos a retomar tenemos que poner en práctica queridos amigos el misterio de la encarnación y el misterio de la resurrección elementos esenciales que nos hacen pensar nuestro camino diario que nos va a llevar hasta nuestra propia resurrección que será el día de Cristo Rey en que concluiremos el año litúrgico hoy la palabra de Dios nos vuelve a enseñar y nos vuelve a decir que Jesús va caminando esta es una de las expresiones tan lindas que encontramos en el Antiguo Testamento cuando se le pone como característica nada más y nada menos que a Dios el caminar, el halaj es un Jesús que va caminando y que atraviesa la Galilea nosotros mismos decimos hacemos un camino hacemos un proceso halaká justamente es el camino que hace el judaísmo la halaká nosotros decimos es la catequesis, es el camino, es el proceso que hacemos en nuestra vida cristiana y desde ahí vendrá nuestro compromiso y él va con sus discípulos quiere decir que nuestro camino no se realiza en una manera solitaria son los dos elementos que también se insisten en la Biblia la comunidad la Biblia se escribe para la comunidad hay cuatro años yo y Dios yo me confieso con Dios yo me encuentro con Dios no todo lo que significa un encuentro personal esencial y fundamental ciertamente con el Señor en realidad es un encontrarse darse cuenta yo me doy cuenta que había sido el Señor me puso en medio de una comunidad que el Señor me puso en medio de una iglesia que el Señor me ha traído en este mundo como decía San Juan Bosco para, para servir a los demás Jesús entonces está atravesando está haciendo el camino va acompañado de sus discípulos por otra parte aparece aquí una frase muy interesante porque dice no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y decía el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres lo matarán y tres días después de su muerte resucitará queridos amigos significa esto que Jesús lo que nos propone aquí es el tomar la cruz cada día y seguirlo seguir a Jesucristo y dulce de leche y dulce de leche o sea que todo es fácil todo es azucarado sino que es algo amargo entonces nos está llamando a nosotros a entender a saber a conocer que el llamado y el seguimiento suyo lo tenemos que hacer con esfuerzo el que quiera seguirme que tome su cruz cada día y me siga vamos a pedir entonces esta gracia para que el Señor nos haga entender que para que lleguemos a nuestra resurrección lleguemos a una fiesta verdaderamente de Cristo Rey que signifique para nosotros tú eres Señor mi Rey tú eres Señor mi vida tú eres Señor mi resurrección comencemos a asumir nuestro compromiso a llevar nuestra cruz vencer al pecado y hacer el camino de santidad que así sea que así sea que así sea no 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 no